Univision 67 y Bella Bridal te ayudan a celebrar en grande el día más importante de tu vida, tus 15 años. Para ganar un vestido con un valor de hasta $750 dólares, visita ksmstv.com y bajo la sección de quinceañera encontrarás los detalles para participar. ¡Es fácil! Solo envía una foto de la futura homenajeada y la foto que reciba más votos del público será la ganadora. Univision 67 y Bella Bridal les desea a todas las jovencitas muy buena suerte. ¡Gracias!